Hola, un saludo para todos, bienvenidos a esta siguiente sesión de nuestro curso en línea y el día de hoy vamos a seguir trabajando con el desarrollo de nuestro sitio para lograr adquirir este diseño en las sesiones anteriores estuvimos trabajando con CSS y estuvimos viendo generalidades de cómo es que funciona cómo es que agregamos y seleccionamos elementos de nuestro DOM para modificar sus estilos cómo podemos ocupar CSS para ver que un componente o un elemento luzca de tal o cual manera y vimos las generalidades de los selectores que podemos usar a lo largo de nuestro desarrollo para poder lograr el objetivo de cómo queremos que se vea nuestro sitio así que el día de hoy vamos a trabajar ahora sí más enfocadamente en lograr que todos los elementos de nuestro sitio nuestra estructura luzcan como deben de verse de este lado en mi diseño para esto estoy tomando el código HTML, bueno estoy tomando toda la carpeta de mi sesión anterior que era mi carpeta S2 y la estoy duplicando para generar una carpeta que ahora se va a llamar S3 dentro de esa carpeta estoy tomando mis archivos, particularmente el CSS y lo estoy dejando en limpio para poder partir desde cero de forma organizada y poder ir viendo paso a paso cómo vamos a lograr este diseño dentro de los recursos, la liga de recursos les vamos a compartir tanto la sesión inicial o digamos el modo inicial de estos archivos así como el cómo es que debe determinar cada archivo para lograr el objetivo deseado entonces una vez sabiendo esto, procedamos el primer paso va a ser recordar que nosotros tenemos dividido nuestro sitio en dos primeras secciones o dos secciones fundamentales que es nuestro aside, que es la parte del lado izquierdo y un div que nos conforma la parte del lado derecho para yo poder facilitar el acomodar todo esto voy a agregar un div adicional que va a envolver cada una de estas dos partes y ese div va a tener una clase que voy a inventar que se llama container ese container me va a servir para aplicar ciertos estilos que me van a facilitar nuestra labor de desarrollo y entonces lo único que estoy haciendo es insertar todo nuestro contenido dentro de este container muy bien, comencemos por ahí el primer objetivo es lograr que este contenido aparezca justo del lado derecho de mi imagen para que aparezcan cada quien apilados entonces vamos a convertir esto en una forma más fácil de visualizar que podría ser esta o esta esta me agrada más y voy a tomar mi clase container la vamos a ver desde aquí y vamos a agregarle un estilo que se llama una propiedad que se llama display flex display flex como habíamos mencionado me permite crear un contenedor flexible en el cual los elementos se van a organizar de forma más fácil horizontalmente hablando entonces como podemos ver al momento de agregar la propiedad display flex inmediatamente mis elementos apilan uno al lado del otro entonces esa propiedad la vamos a guardar en nuestro CSS adicional a esto podemos ver que la fuente de nuestro desarrollo es diferente a la que tenemos actualmente en nuestro navegador por lo que vamos a usar un selector universal recordemos que es con el asterisco y vamos a cambiar el tipo de fuente con la propiedad font family a Arial con esto vamos a ver que todos nuestros elementos ahora tienen el tipo de fuente Arial muy bien para seguir en orden debemos de comenzar con nuestra parte del lado izquierdo entonces vamos a tomar este aside que está de este lado y lo vamos a seleccionar con su tag name aside este aside va a tener una propiedad que es muy útil para organizar y distribuir elementos dentro de un espacio definido esta propiedad se llama position relative una posición relativa me permite usar este div como referencia para colocar sistemas de coordenadas con respecto de otros elementos vamos a ver más adelante como lo vamos a usar y podemos visualizar como está en este momento tenemos nuestra imagen y tenemos nuestro texto si nosotros vemos este texto podemos percibir que está colocado en una posición específica dentro de nuestro contenedor aquí es donde nosotros vamos a ocupar nuestras posiciones absolutas y relativas si recordamos cuando desarrollamos este componente lo embebimos dentro de un div esto es con la finalidad de poder hacer uso de estas herramientas por lo que si yo tomo este div y ponemos una posición absoluta esto nos va a permitir que este div pueda ser acomodado con base en coordenadas en la posición que yo quiera dentro del contenedor ¿qué contenedor? el primer contenedor que se encuentre que tenga posición relativa que en este caso es me aside es muy importante tener en cuenta que para que las coordenadas funcionen debe de existir un elemento padre que tenga una posición relativa porque ese es el que nos va a dar el marco de referencia de nuestras coordenadas habiendo dicho esto tenemos nuestro elemento composición absoluta y si nosotros colocamos las coordenadas por ejemplo de la parte inferior podemos ver que nuestro elemento se posicionó en algún lugar que no podemos ver porque nos falta quizá agregarle un color de fuente y él va ahí si yo modifico estas coordenadas podemos ver que nuestro elemento se va a desplazar hacia donde nosotros le indiquemos puedo definir todo un set de coordenadas por ejemplo las coordenadas para mi lado izquierdo left y que tenga las mismas dimensiones que mi parte inferior y con esto podemos ver que está aproximadamente en la misma posición que debería de tener nuestro diseño así como puedo modificar la propiedad bottom puedo modificar las coordenadas en la parte superior de esta forma y en la parte derecha ok entonces la propiedad de posición absoluta me permite colocar un elemento en una posición muy específica con base en un contenedor que sea relativo necesitamos un contenedor con la posición relativa como nuestro aside y un elemento con posición absoluta como nuestro componente a este o estas propiedades que acabo de probar las vamos a guardar en una regla de CSS esa regla va a ser nuestro aside info y en nuestro CSS tenemos aside punto aside info si recordamos estoy haciendo esto porque toda esta parte de mi left side propiamente de mi aside me está generando un componente general un componente padre y estos elementos de mi aside info conforman un todo con este componente principal entonces tenemos que ir anidando nuestro CSS de manera que quede súper específico y quede más fácil de ser leído en caso de regresar a nuestro código o de compartirlo con alguien más entonces tenemos mi div aside info y tenemos la regla aside info que me coloca mi elemento en posición si muy bien una vez que he colocado el contenedor el siguiente paso es modificar lo que hay dentro de ese aside info si para lograr que el texto se vea como luce aquí entonces el primer paso es modificar nuestro h4 que debería de tener un tamaño de fuente un poco más grande que lo demás podemos usar la propiedad font size 18 píxeles quizá 20 24 parece suficiente y podemos ver que se va desplazando hacia arriba y hacia abajo esto es porque por default todos los h's elementos h's tienen un margen como podemos apreciar en la imagen entonces vamos a quitarle el margin el superior se lo quitamos el inferior el derecho el izquierdo y para el margen inferior únicamente vamos a dejar 20 píxeles la propiedad margin puede recibir cuatro parámetros como pueden verlo donde el primero es el margen superior el segundo es el margen derecho el tercero es el margen inferior y el cuarto es el margen izquierdo es decir cada valor nos va a definir el margen de cada uno de los lados comenzando en sentido horario desde la parte superior sentido horario es decir en el sentido de las manecillas del reloj lo que convierte el primer valor en superior derecha inferior e izquierda este es cuanto en cuanto a nuestro h4 y para definir la regla vamos a tener aside info h4 y únicamente copiamos los estilos que acabamos de declarar muy bien posteriormente nuestro h5 debería de tener una fuente apenas un poco más pequeña por lo que si en este caso usamos 24 píxeles para nuestro h5 podríamos usar 22 píxeles quizá 20 y de igual forma nuestro margin podría tener 0 0 20 píxeles 0 y con el esto vamos a mantener congruencia en nuestro espaciado de elementos de igual forma tomamos aside aside info h5 y agregamos los estilos que acabamos de definir muy bien y por último este último renglón que es nuestro span debería de tener un color de fuente que es una tonalidad de verde yo puedo tomar un color con chrome y al agregar la propiedad color podemos ver que existe esta parte que se llama color picker este color nos permite o más bien esta herramienta nos permite tomar un color de alguna parte de nuestro sitio adicional a esto tenemos color pickers en línea que nos van a permitir tomar el color de algún lugar de nuestra pantalla este por ejemplo me permite tomar el color de una imagen y hay una serie de herramientas que me permiten tomar diferentes colores yo particularmente tengo una herramienta que se llama color pick que es de uso abierto y esta herramienta te permite tomar un color en específico de alguna parte de tu pantalla únicamente tienes que seleccionar un cuadro y guardar el color con control G y podemos obtener el hexadecimal de ese color entonces para nuestro span vamos a usar el color que acabamos de tomar como nuestro color de fuente así que vamos a mi selector a site info span y el color va a estar definido por justo el que acabamos de tomar muy bien por último podemos ver que este sitio esta parte de mi texto además de tener el color verde está en itálica no sé si lo alcancen a apreciar pero está un poco inclinado entonces solo debemos agregar la propiedad font style italic y esto va a permitir que mi texto se muestre como itálicas muy bien si comparamos lo que tenemos hasta ahorita con nuestro desarrollo podemos ver que vamos bastante bastante bien ahora aquí hay un tema importante que podemos ver que existe un pequeño marco blanco alrededor de nuestra imagen que no debería de existir esto es porque por default nuestro body tiene una propiedad de margen y padding por lo que podemos tomar nuestro selector de body y simplemente indicar su margen como 0 y su padding como 0 y cuando visualicemos esto de nuevo podemos ver que ahora sí luce como debería de lucir nuestro diseño excelente una vez que tenemos esta primer parte podemos proceder a definir los estilos de nuestra barra de navegación así que vamos con nuestro siguiente elemento este elemento está dividido por nuestro div y dentro de nuestro div tenemos nuestra barra de navegación nuestro artículo y nuestro footer así que comencemos por nuestro nav este nav debería de ocupar todo el espacio disponible de nuestro contenedor y además debería de mostrar nuestra lista en forma horizontal entonces comencemos por ahí tomamos nuestro nav y la primera parte va a ser asegurarnos de que ocupe el 100% del espacio de su contenedor esto lo logramos con la propiedad width indicada al 100% posteriormente y como pueden notar es muy fácil probar los estilos si primero los trabajamos desde nuestra consola bueno desde nuestro navegador y después los pasamos a nuestro CSS ya que esto nos permite ver los estilos en tiempo real y podemos ver que nuestra barra de navegación tiene un color de fondo de una tonalidad de gris vamos con nuestro color picker y descubramos qué color es el que está usando es f9 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 así que tomamos este color y se lo vamos a indicar con la propiedad background a nuestro nav perfecto podemos ver que efectivamente ya está aquí nuestro fondo gris ahora el siguiente paso una vez que yo tengo mi barra de navegación al 100% como podemos ver y con nuestro fondo va a ser estilar nuestra lista desordenada el primer paso de igual forma va a ser colocar todos los elementos de nuestra ul de forma horizontal para lograr eso tenemos la propiedad list style y colocamos known esto me va a permitir borrar los bullets que tenemos en nuestra lista y por último le podemos agregar también su respectiva propiedad display flex que es la que me permite alinear todo de forma horizontal adicional esto podemos ver que nuestra lista tiene un margen que es lo que podemos apreciar en color naranja y un padding que lo podemos ver en color verde dentro de nuestro elemento por lo que vamos a eliminar estas dos propiedades padding 0 margin 0 también y vamos a tomar esto de una vez hacia nuestro CSS tenemos nav y luego tenemos nuestra ul con sus respectivos estilos muy bien llevamos la mitad del camino recorrido el siguiente paso es lograr que ocupen el espacio que estamos subiendo aquí tengan el tamaño de fuente y además se visualicen de forma con letra mayúscula todo el tiempo como podemos apreciar aquí entonces continuando con nuestra ul vamos a agregar una siguiente propiedad que se llama justify content como vimos en las sesiones anteriores justify content me permite distribuir de alguna forma específica el contenido de mi elemento flexible entonces en este caso vamos a usar el atributo flex start para que nuestros elementos se distribuyan desde la parte izquierda de nuestro contenedor muy bien lo agregamos en nuestro css flex start y el siguiente paso es ajustarle el estilo de nuestros elementos de lista de primera instancia yo puedo apreciar que estos elementos de lista tienen un pequeño espacio desde su borde hacia la palabra del contenido entonces vamos a indicarles un padding de 20 pixeles creo que 20 es mucho colocamos 10 pixeles y la propiedad padding al igual que la propiedad margin puede recibir diferentes valores 2 4 o 1 y en este caso la propiedad padding también puede recibir 1 2 o 4 valores cuando nosotros indicamos un solo valor este valor se va aplicar a cada uno de los bordes de nuestro elemento es decir con un solo valor estamos indicando que el padding general es decir de cada uno de los lados va a ser de 10 dan también el padding es el espaciado interno del borde de la caja de nuestro elemento hacia el contenido como pueden ver en este recuadro verde muy bien vamos a modificar le también a nuestro li el font size a 14 píxeles 16 píxeles quizás sea el tamaño indicado vamos a aumentar un poco nuestro padding creo que si 20 píxeles es el tamaño ideal y para lograr que nuestro texto se vea siempre en mayúsculas vamos a usar la propiedad text transform cuyo valor va a ser uppercase uppercase me permite transformar el texto de un elemento en mayúsculas independientemente de cómo haya sido declarado originalmente como podemos ver aquí mi texto estaba en minúsculas está escrito en minúsculas pero es visualizado en mayúsculas entonces tomamos estos estilos y y vamos a llevar a mi regla de CSS muy bien hasta aquí todo parece ir bastante bien tenemos de este lado nuestra barra de navegación que ya luce bastante parecida a esto sin embargo nos falta un pequeño tema que es el elemento que está activo podemos ver que aquí la palabra welcome aparece en verde y tiene un fondo de diferente color esto es porque estamos simulando que esta es la sección que está activa en el momento actual entonces afortunadamente derivado de las secciones anteriores tenemos esta clase activa que nos va a servir para realizar esa modificación por lo tanto yo voy a usar ahora dentro de mis selectores una conjunción para indicar el estilo del LI activo que se encuentra dentro de mi barra de navegación este LI debería tener un background de color blanco y un color igual al verde que usamos anteriormente y entonces ahora podemos comprobar que este no era el verde el verde está de este lado y ahora sí tenemos nuestro elemento activo quizá hay una última parte que me falta que es cómo identificar cuando nosotros estamos por encima de uno de nuestros elementos de línea para que ahora sí se comporte como debería de ser una barra de navegación entonces vamos a usar ahora nuestros pseudo clases y principalmente nuestra pseudo clase hover si recuerdan la pseudo clase hover me permite indicar un estado de un elemento cuando el mouse se encuentra colocado por encima del elemento en sí entonces a estos LIs les vamos a cambiar también el color de fuente a nuestro verde y además vamos a introducir una nueva propiedad que se llama cursor que me permite modificar el tipo de cursor que vamos a visualizar y en este caso lo indicaremos como pointer una vez hecho eso podemos ver que al colocar el mouse por encima de mis elementos cambian de color y además me permiten ver el cursor del tipo pointer muy bien unos últimos ajustes y tendremos lista la primer parte de nuestro sitio voy a colocar mi consola en la parte inferior y podemos ver que nos falta quizá un poco de distribución en cada uno de los lados este lado debería ser quizá un poco más pequeño entonces tomaremos nuestro site y le agregaremos un width de 30% y ahora podemos ver que la imagen aunque mi contenedor ya está al 30% ya tiene el tamaño reducido como podemos ver ahí mi imagen no está respetando ese espacio esto es porque las imágenes por default van a tomar el espacio o el tamaño de la imagen en sí es decir si yo tengo una imagen de 300 píxeles de ancho y la inserto en un contenedor de 100 píxeles la imagen va a permanecer a 300 píxeles de ancho y va a rebasar las dimensiones de mi elemento contenedor entonces para solucionar eso voy a tomar mi imagen y le vamos a poner un width del 100% también esto va a permitir que mi imagen se ajuste en todo momento al tamaño de su contenedor por lo que si yo tomo mi aside y le incrementamos un poco el tamaño podemos ver que la imagen se ajusta por sí sola de la misma forma también vamos a terminar de depurar nuestro estilo de nuestro componente de información vamos a reducir este tamaño sus coordenadas a 20 píxeles 20 píxeles también en la parte izquierda y listo recapitulando cambié la dimensión de mi aside a 40% cambié la dimensión de mi imagen a un ancho también del 100% y por último a mi componente aside info le modifiqué las coordenadas a 20 píxeles todo eso lo podemos redefinir de este lado tenemos mis 20 píxeles dentro de aside tenemos una imagen la cual debe medir 100% y por último mi aside info con sus 20 píxeles de dimensionamiento de posicionamiento y con esto vamos a definir la primera parte de nuestro desarrollo voy a quitar la consola y podemos ver que pues hasta el momento luce bastante bien excelente entonces en términos generales podemos ver como seccionando nuestro elemento por componentes podemos crear un CSS que está bastante organizado que también está enfocado en esos componentes y que además me permite llevar una secuencia de cómo es que yo voy desarrollando o estilando los elementos dentro de mi sitio si se dan cuenta empezamos desde las partes generales como lo fue este container y vamos dividiendo sección por sección para lograr el objetivo esto me permite tener un CSS más organizado muy alineado con mi HTML y que además es muy fácil de leer para ocasiones posteriores así que en la siguiente sesión estaremos trabajando con la siguiente parte de nuestro desarrollo que es el contenido en sí y vamos a ver cómo es que vamos a insertar estos íconos que tenemos de este lado así que no se pierdan el siguiente video no se pierdan no se pierdan no se pierdan no se pierdan